Libra, tú vas a estar en este instante muy, pero muy movido con todos los que son los procesos de gestación. Libra puede estar gestando proyectos, relaciones, bueno, y cómo no, un bebé, por qué no, hasta situaciones que te hagan dar a luz dentro de poco lo que tú quieres. Nuestros amigos de Libra tienen muy, muy activo, para bien, el centro energético número 2. El centro energético número 2 está localizado hacia la zona pélvica, por eso tú vas a tener la necesidad de moverte, vas a tener la necesidad de comer cosas que te causen placer, de estar en contacto con otras personas. Esa energía está muy bien, lo que debes evitar es que se exceda. Entonces, cuando ponemos ese centro energético número 2, vamos a decir acoplamiento o energía, se abren incluso los caminos hacia la prosperidad. Excelente para ti si eres el signo de Libra y hasta si quieres dar a luz, un bebé. Tú le pones el nombre que sea proyecto o vida. Visualiza tu centro energético número 2 vibrando en color naranja cada vez que quieras que algo te sale bien. O puedes hacer movimientos de cadera, yoga o pilates, incluso fortalecer tu zona pélvica.